¡Acción! Y seguimos aquí en Collage con todos ustedes. Mira, me siento que tengo así como el poder. Me siento Harry Potter con poder. Pero, ¿cómo te parece que yo tengo un invitado bien chévere? Ah, sí. Y con toda la tecnología le vamos a dar la bienvenida porque Jaycee González está a través de Skype para todos ustedes y nos va a contar toda su historia artística que es bien interesante, Harold. Bueno, entonces de una, vamos a conectarnos que suena el Skype. ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Un aplauso! Jaycee, bienvenido aquí al Collage Costa Caribe, a las cámaras del canal UNE. Queremos, por supuesto, hablar un poquito contigo y saber un poco más de ti. ¿De dónde es este gran artista colombiano? ¿De qué parte de este país? Pues yo nací en Bogotá y mi mamá es de Barranca Bermeja, mi papá es de Pamplona y yo me vine a los Estados Unidos cuando yo tenía ocho años. Apenas cumplí dieciocho años acá en los Estados Unidos y pues acá pues me vine a los Estados Unidos. mi hermanito nació con una enfermedad y pues mi familia nos tocó salirnos del país y buscar tratamiento medical, pero yo tomé la oportunidad para empezar mi carrera como un artista muy joven y empecé en actuación, empecé también unos años después en música y acá estoy viviendo en Los Ángeles trabajando en películas comerciales, televisión, trabajando con muchísimos artistas latinos, americanos y de muchísimas otras culturas y estoy escribiendo también música y ahorita mi primer disco sale por ahí un mes donde canto en inglés y en español. ¡Qué súper! Pero o sea, él ha aprovechado el tiempo para todo, incluso... ¿Qué le hace falta? Además le hace falta algo a él. ¿Qué le hace falta? La novia. Eso es lo que tú no sabes. Ay, hija. No, es que es que es de razón. Sí, es muy fatal. ¿Viste? ¡Ah! Él y yo nos entendemos. No, es que tú eres una chismosa y andabas chismoseando en las redes sociales a él que es otra cosa. Claro que sí, pero bueno, te encuentro... No, pero espérate, yo encontré algo más chévere en las redes sociales lo que tú no viste. Por ejemplo, encontré un video de él actuando para esta serie muy famosa Nickelodeon Victoria. Ahí actuaste y también has estado en diferentes series y también pues producciones audiovisuales. Cuéntanos de ese tema. Pues sí, eso sí ha sido como mi sueño desde que yo era un niño de ser un actor y cuando tuve la oportunidad, me salí del colegio, yo dije pues yo quiero ser un actor. Me vine a Los Ángeles con casi nada y empecé pues haciendo audiciones y tratando de meterme en la mezcla con la gente y me empezaron a salir proyectos, poquito a poquito me salieron muchísimos comerciales, por ejemplo en español, que acá eso es una cosa muy importante para la televisión. Después me empezaron a salir partes en series de televisión como Nickelodeon, Disney, NBC, programas grandes y ya empecé como mi carrera ahí poquito a poquito en actuación. También en el mismo momento estaba haciendo música, entonces hice el show The X Factor con Simon Cowell, hice un programa en MTV que se llamaba Menudo, donde estaban tratando de encontrar la nueva banda de Menudo y también estuve en un proyecto que se llama The Glee Project, todo para música. Y como hay poquito a poquito desarrollando mi sonido y ya ahorita estoy terminando mi primer álbum que he escrito en inglés y en español y eso sale por ahí en un mes y empiezo a hacer el tour, no solo acá en los Estados Unidos, pero también quiero ir a Colombia, Argentina, Chile, México. Claro que sí, no. Y es que ya estás haciendo ese lanzamiento aquí a través del canal UNE, aquí a través de Collage Cosa Caribe. Y nos encanta por supuesto saber que un colombiano está cumpliendo sus sueños allá en el exterior y que le está yendo súper bien. Y más, si te encuentras en Los Ángeles, que es la meca del arte, la meca de la industria cinematográfica musical, creo que es una gran oportunidad y nada pasa en vano. Se le está viviendo el sueño no solamente de muchos colombianos, sino de muchas personas en el mundo que viajan hasta allá, hasta Los Ángeles a poder cumplir ese sueño que es la actuación, que es cantar, que es bailar, que incluso buscan ejesos en un actor que sea bastante completo. Versátil. Versátil. Tenemos aquí en nuestro programa Collage, tenemos un video que queremos mostrar a toda la audiencia porque hace parte de una de tus canciones, entonces empecemos a verlo para que nos cuentes un poco acerca de esa producción. Vamos a ver un poco. Vamos a ver un poco. Juan Camilo. Hola, ¿cómo estamos, Juan Camilo? Sí, sí, acá los escucho. Estamos viendo tu video, ¿listo? Ese video les quiero contar a una cosa. Primero, es la primera canción que escribí. Ah, bueno, pero eso cuéntanos ahora, para que les salga el aire. Oye, bueno, dale. Dame un momentico. Vamos a decirlo enseguida en 3, 2, 1. Dale, vamos a entrar para que se escuche la voz de él y se escuche lo nuestro y tales. Mezcle. Mezcle. Ay, no, Jaro, el sobreestá es bello, mi hija. Chile, no digas eso, ¿por qué? Pero si es lindo. Canta bien. Canta bien. Es lindo. Es colombiano. Deja de estar demostrando el hambre. Que muestre el hambre. Estamos a la... Ay, Jaro. Hola, JC. Juan Camilo. ¿Tú estás aquí diciendo, admirando tu trabajo? Muy, muy buen video. Qué calidad de video, definitivamente. Cuéntanos esa canción, cómo se llama, qué consiste. Te pillaron, te pillaron. Canillazo que te vas a ganar. Cuéntanos de esta canción. La canción se llama Equation of Love, que quiere decir pregunta de amor, que obviamente es como una... Un tema como muy... Te entiendo tanto. Ajá, dale, pero deja que hable. Pero deja que hable, deja que hable. Bueno, bueno. Pero les quiero decir que, aunque sea esa canción, fue la primera canción que yo escribí. La primera, la muchacha que está en el video, se llama Jessica, y ella es la muchacha a la que yo le escribí la canción. ¿Por qué? Yo puedo inspirarte. Juan Camilo, te acabas de romper el corazón a Chilo. Te acabas de romper el corazón, créeme. A Rochla y Campillo, conmigo te puedes inspirar. Heartbreak, ajá. ¿Quién es ella? ¿Cómo se llama? Dime. Jessica, Jessica, Shirley. Me llamaba Jessica Andrés, y fue la primera canción que producí. Eso fue hace un año, y eso fue la primera canción que hice, y de verdad lo hice todo afuera de mi propio bolsillo. Producí la producción, la letra, todo, todo, todo. El esfuerzo fue mío y de mi productor, que es un señor muy famoso, que se llama Miguel J. González, también se llama González. Es un compositor musical acá en Los Ángeles, y él me dio la gran oportunidad de trabajar con él en esa canción y el resto de mi primer disco, que voy a sacar muy pronto. ¿Cuánto es cuándo, mijo? Estamos esperándolo. Sí, como en un mes, como mes y mes. Ah, bueno, que nos cuente. Mes y medio, bueno. Yo allá atrás de ti veo una guitarra, y esa guitarra me hace de forma, me la pones a sonar, para que todo el Caribe colombiano y el país vibre al ritmo de tu música y de tu talento. Para nosotros ha sido un placer conocerte, en serio. El resto era así como colocándole picante a la cosa, pero en realidad, gran admiración y nuestro respeto y cariño desde los estudios del Canal UNED. Un gran besito y abrazo. A ver, que canté, que canté, que canté, que canté. ¿Cómo voy a poner? Ay, no, del otro lado. ¿Cómo te llamas? Yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que quiero es verme con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Entonces, ya saben, esa canción es la de Nicky Jams, claro. De Nicky, Nicky, Nicky. Hasta el amanecer, bueno. Y nos diste un abrebocas de tu talento. JC, un placer, un placer conocerte. Regalamos tus redes sociales. Pero voy a empezar a seguirte. Para que todo el cómo de Collage Costa Caribe te siga, por favor. Ustedes me pueden seguir en Twitter por JC González Music Y me pueden también encontrar por Facebook, JC González Music Instagram, JC González Music YouTube, JC González Music Todo es JC JC González con dos Zetas Music Súper bien Tienes el set paralizado Ándale, no, aclaro María José Está tu corazón paralizado Pero a ver, pero paralizado de la emoción que me da Sentir a un colombiano tan feliz desde tan lejos Así que te mandamos un gran abracito De verdad que el Señor te bendiga muchísimo Y estamos conectados a través de las redes sociales ¿Oíste? Muchísimas gracias Procura venir a Collage Nos vemos Con usted aquí en Barranquilla nos visitas Nos vemos amigos, cuídate mucho Chao, chao Despídete, despídete Nos vamos, nos vamos Chao